Precisamente el nombre del torneo es Amigotes y la intención es vincular toda la gente de la zona. Viene gente de Tres Lomas, de Pellegrini que se están sumando a este deporte. Y los clubes de la región de América, de Pehuajó, tenemos el aporte de gente de América de Pehuajó y también viene de Coronel Suárez, alguna gente. Y a veces recibimos algún aporte de gente de un poco más distancia. Y ustedes también a veces van a jugar a esos clubes, se conocen, se ven durante el año. Sí, sí, por supuesto. Con América y con Pehuajó tenemos algunos intercambios de gente. Y bueno, se potencian estos eventos. La verdad que sí, se ponen muy lindos con una concurrencia de arriba de 100, ciento y pico de personas. Ahora tenemos este sábado uno de los mejores torneos de la zona. Que se hace Fenova, hace un torneo en general todo el año entre los clubes de la zona. Y bueno, como son todos muy amigos, una vez lo hace Trenquelauken, otra vez lo hace Pehuajó, otra vez lo hace América. Y en este es el evento que más concurrencia tenemos en la cancha, completa, por suerte. Porque la cancha está hermosa, está muy linda, muy bien cuidada. Y a la gente le gusta venir a jugar aquí. Entonces, siempre yo los llamo y les digo que vengan a conocer esta cancha. Que la verdad que es de la zona de las que yo he conocido. Si no es un número uno, es número dos. ¿Vamos a hacer debutar algún pupilo este fin de semana? Sí, por suerte yo le he dado, tenemos como 15, 16 alumnos nuevos. Que son de Tres Lomas, Pellegrini, entonces lo hemos invitado para que vengan a jugar. Y varios se han enotado, por suerte. Y bueno, esperemos que el tiempo acompañe, porque viene medio perturbado el del tiempo, con el viento y que sea un lindo día y para que la gente, los golfistas disfruten.